Salve si ando es tu programa Salve si ando y timpeando 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 y a la ballena azul. Si no, ¿de qué vale ser humano? Para entonces usted tener 20 o 30 vírgenes allá arriba, se inmola usted, me mata a mí, a mi familia, a usted le van a dar 30 vírgenes allá arriba, no estoy de acuerdo. Y también como pincelada histórica, Mahoma era un individuo que iba a una cueva y tenía alucinaciones. Y es un tipo que hay que reconocer que cuando ha sido el creador de esta religión, él conversaba con su esposa mayor, que es la mujer de la viuda, y con su tío, que él tenía alucinaciones. Y él no sabía si era producto de que pudiera estar enfermo mentalmente o que realmente eran señales de Dios. Eso en su primera etapa. Después muchos de ustedes habrán conocido lo que pasó en Medina. Medina era el centro donde él se reunía, hablaba con los árabes de su época. Pero los árabes de su época creían en el pluralismo religioso y había muchos dioses. Y cuando él venía hablando de un solo dios, de ala, pues le puso el picado malo a mucha gente de ahí y le dieron lo que se llama una patada en el C.U.L.O. En el inicio de Mahoma, Mahoma tenía muchos complementos del Antiguo Testamento, lo que era el Pentateuco, los primeros libros judaicos.